Mientras tanto a las 6 y 25 de la mañana fue asesinado frente a su hogar en la calle Felipe de Plana en la urbanización Santiago Iglesias. Un joven cuya edad se estima entre los 20 a 25 años. Las autoridades no han logrado identificarlo. La poca información que se ha ofrecido establece que fue asesinado a tiros y que la policía fue notificada mediante el sistema de emergencias 911.